Tengo las calles prendidas por las cuatro esquinas Yo pareco gas o pura gasolina Mujeres me dicen que mi vaina les fascina Y que mi música en los barrios se cocina Tengo acelerado, no tengo freno Yo quito del medio al que venga con su veneno Muchos a mi me dicen que ellos priven buenos Pero privo con lo mío, yo no privo con lo ajeno Todos los demagogos desde que me ven y se ahogan Yo los barro con la escoba Ellos los que quieren que yo coja la soga Yo los barro con la escoba Todos los demagogos desde que me ven y se ahogan Yo los barro con la escoba Ellos los que quieren que yo coja la soga Yo los barro con la escoba Con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba Yo los barro con la escoba Con la escoba, con la escoba, con la escoba Yo los barro con la escoba Y de todo el mundo que la calle va a ser mía Hoy le da por la boca a tu el que en mí no creía Luego por sonido deja de hablar porquería Que tú vives en un mundo pero de fantasía Fuego, fuego, llamen a los bomberos Yo tengo la calle encendida, cero, paquetero A ti vencer todo el mundo que besó el corredero Y vamos a llevarnos la nena de una vez para el matadero Me da lo mismo, los que estén hablando Ninguno de ustedes cuarto está faturando Desde el chamaquito yo lucho por lo mío Gracias papá Dios que me tiene bendecido Cuento demagogos desde que me ven y se ahogan Yo los barro con la escoba Ellos los que quieren que yo coja la soga Yo los barro con la escoba Cuento demagogos desde que me ven y se ahogan Yo los barro con la escoba Ellos los que quieren que yo coja la soga Yo los barro con la escoba Con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba Yo los barro con la escoba Con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba Yo los barro con la escoba Recojan los corotos, que fácil te exploto A tu jeba fui yo que le dejé los panties rotos El que de su popola yo tengo el control remoto O mi huella se siente como que se sacó el loto Recojan, recojan, échese pa' un lado Gracias papá Dios que me tiene aquí parado Yo lucho cada año, todavía no me he quitado A mí me bendicen mientras que tú estás al lado Yo los barro con la escoba Con estos demagogos desde que me ven y se ahogan Yo los barro con la escoba Ellos los que quieren que yo coja la soga Yo los barro con la escoba Con estos demagogos desde que me ven y se ahogan Yo los barro con la escoba Ellos los que quieren que yo coja la soga Yo los barro con la escoba Con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba Yo los barro con la escoba Con lecoba, con lecoba, con lecoba, con lecoba, con lecoba Yo no barro con lecoba Recojan, el que se pone un lado Yo soy Richard, el agente y yo Como, Rubiote, Estudios Produciendo, que lo que Rafael, la reproducción El sello que pega Tapando boca Si bajo record, Betoven, Chacal La gente mía, Melma, Music Loren Records La gente mía, Melma, Music La gente mía, Melma, Music